Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Nesh y estamos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando por la segunda vez Plasher Live RP, pero esta vez tiene un montonazo de cambios según lo que me estuvieron diciendo. Pero antes de comenzar, te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de Discord, en la cual soy muy activo, tienes un canal de aportes, un canal de aportes y un montón de canales para tirar todos los amigos y con los otros de mi comunidad. Puedes seguirme en mi cuenta Instagram, que es Alano Jok, y suscribirte a mi canal secundario de Samproject, yo podcast acerca de Sampro, y si querés publicidad para un proyecto de Sampro, que vos seas el dueño a un proyecto de Discord también, podés contactarme por Discord mediante MD para poder contratar mis servicios. Estamos acá en Plasher Live en el curso de registración, y ahora hay buenos cambios, pero no quiero poner acá sexo-mujer, obviamente, edad, no sé, 19, ponerle que es media real, en quien ciudad desea vivir. Voy a ponerle que los santos, ahí está, saludos, te queremos presentar todo lo que es y somos Plasher Live RP, para eso hemos preparado, uy no, un tutorial, la puta madre, único, odio los tutoriales, los detesto, no quiero ver todo esto, amigos. Encima siempre las intros son re largas Encima esta re larga Estas pintas eleváticas Estas todas guarpeadas ¿Qué es un servidor? Un servidor, un servidor Un servidor, un servidor Un servidor Dale boludo Ya entendí Ah, 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 ah Puedo moverme Puedo moverme Jajajaja Pará, pará Quiero tirarme Voy a tirarme No, es que si me tiras Seguramente me muero, verdad Voy a tirarme Chau Me tiro Me morí Jajajaja Que buen producto Estamos en Player Life Como pueden ver Estoy con un GTA bastante default Porque el servidor utiliza 0.3.dl No 0.3.7 Que nosotros estamos acostumbrados a usar ¿Cuál es la diferencia? Bueno, 0.3.dl Sería como un ZAMP Que te permite La descarga De datos O sea, de archivos Para mejorar la experiencia Por ejemplo Vos en 0.3.dl Podrías meter texturas Partes, mapas enteros Incluso creo Vehículos, etc Interfaces mucho mejores Y tal Es como más estilo MTA se podría decir Entonces es una experiencia Muy diferente Y 0.3.dl La verdad Hay muchos servidores Que utilizan esta versión Y la verdad Está muy copado Y como pueden ver Acá vamos a pagar Inventario No Y Ok, con la guata Es lo que te digo Mirá Es con un ZAMP Para hacer estas cosas Están muy buenas Ok, voy a poner así Acá Objetos no tengo Acento Uruguayo Hay uruguayo Vamos los pibes Y Esto es Estilo de caminar Viejo Ok, voy a salir Y Camino como viejo Otra cosa es que Este servidor Como digo Yo ya lo jugué Pero tenía una GM Diferente Ahora cambiaron de ¿Por qué hay dos Enets? Acá Hay en total O sea Cambiaron de GM Y ahora esta GM La verdad Tiene muy buena pinta Desconozco cuánto la cambiaron O si es de 0 Bueno, no es de 0 Ni en pedro Digo si lo habrán modificado Bastante O si está tal cual Yo eso no sé Porque me viene gente A mis comentarios Y decirme Che, Nesh Esa GM Es la contra descargada Y yo digo Bueno, no sé Yo no tengo que Conocerme todas las GM ¿Qué es esto? Licenciero Bueno, che, los mapeos Bonitos, ¿no? Está muy bien mapeado Todo esto Hay que tener en cuenta Que este es un server 0.3.dl Por lo tanto No tiene las limitaciones Que tiene el ZAMP Común que nosotros conocemos ¿No? Opa, ok Ok, 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 ok Tenemos una interfaz Bastante copada Cámara de fotos No, bolsa Condones Pará, no Pará No, no No, no Pero se pueden usar Supermercado, banco Teatro, museo Colonial, hotel Blur Autorreparación Ayuntamiento Comisaría G, estación de taxis Visto el hospital Eh, pero los trabajos No hay trabajos Acá como Como de los trabajos Quiero ver los trabajos Bueno, gente Me estaré acá mostrando Una cosita Acá ya los admins Que es algo De un sistema De mascotas Bueno, acá hay cosas Un poquito turbias No sé, che No sé Esto es un poco funable ¿No? O sea, acá me podrían Desmonetizar Eh, me estuvieron diciendo Que este servidor Es la GM De un player Ok O sea Base de un player Así que no sé bien Qué onda Está a punto que viene Una maqueta Con un valor de 15k ¿De esa continuar Con la compra? Sí Mirá Acá puedes elegir ¿Cuál? Pero no hay michis Boludo ¿Cómo no va a haber michis? Quiero un michi Pongan michis Pongan michis Se los pido por favor O sea No puede ser Que puedas comprar Un perro Y no puedas comprar Un michis French Bulldog Conectar mascota Conectar mascota Tipo Ah, sí conectó Y a ver ¿Qué puedo hacer? Seguirme Ah, no Mirá, mirá, mirá Mirá Qué buen producto Qué bien, loco Claro Esta es una cosa Que podés hacer En una plataforma Como esta Porque vos en Zamp O sea, en el Zamp Normal 0.3.7 No podés hacer esto Está bueno esto Me re gustó Es lo que siempre quisimos ¿No? Tipo en el Zamp Normal Un sistema de mascotas Siempre quisimos esto Y es completamente imposible Y si se pudiera Estaría lleno de bugs Tienen 100 de vida ¿Y qué vamos a ir a mato? Voy a hacer algo muy funable Gente, espero que no me funen ¿Dónde está? Ah, tengo que esperar Boludo Nah, ya me cagaron la vida Estar de piedra Yo no quería matar Para ver qué pasaba Ya sé que me van a funar Por esto Pero me chupo huevo Bueno gente Acá me van a matar Creo que un trabajo ¿Tendrá que subir por acá? ¿What? No se fue el loco ¿What? ¿Y el tipo? Ah, que me caigo Ok, acá está el tipo Lo vi desaparecido Acá está, listo Ah, esto es minero Y tenemos el trabajo De minero ¿Qué onda? Como te digo Esta germe se supone Que es la de un player Yo la verdad Nunca jugué Un player como tal O sea Lo jugué muy poco La verdad Y era muy rolero Entonces como que Me dio como aburrido Porque yo en ese momento Era muy Muy felixonero Si deseas ser minero Barra trabajar Colocar Uniforme Ahí está Comprobando musculatura Me da área de seguridad Y toma los Implementos Acá Apagar Pimba Trompiendo roca Ahí está Bueno, se huyó un poquito La animación No la veo ¿Dónde es? Ah, es acá adentro Ah, wey Pero está al escondido Boludo, tenés que meterte Acá a algún coso What the fuck Está recontrahermoso Esto La verdad Me realmente gustó Esta germe Me está regustando El trabajo No, no, no 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 me morí, ¿no? Sí, me morí La puta madre Bueno, gente Estoy acá terminando Lo que es el recorrido La realidad Es que Memorías que ya ves Y reaparecí tipo En Los Santos Y tuve que volver para acá Y la verdad Fue un poquito Un poquito gracia Porque tuve que empezar En el recorrido de cero Eh, 150 y 50 Por tus servicios Al lado Entonces La economía de acá Tengo entendido Que es muy rol medio Esto es rol medio Básicamente porque No es tipo rol bajo Que un trabajo Poner en un recorrido De 5 o 10 minutos Que da un K No, no Acá es jodido Es una economía más realista También, ¿no? Diría yo Es una economía realista Esa es la idea De este tipo de soluciones Así que la verdad Bastante copado Ah, tengo entendido Que te pueden dar Cosas especiales Me dijeron Que te pueden dropear Cosas que valen dinero Entonces Esto sería la paga normal Y a eso sumarle Las cosas que te vayan dropeando Que las puedas vender O que valga algo de dinero Así que la verdad Está bastante bien Bueno gente Acá estamos en Creo que esto Entraría dentro de Muloland Creo Y básicamente Estamos acá mostrando Me están mostrando El sistema de negocios Ya que Como toda GM De rol medio Tiene que tener Su sistema de negocios Así que vamos a verlo por acá Comprar negocio Has comprado un negocio Tengo 11K En los fondos del negocio ¿No puedo retirar? Tirar negocio 11K Ah listo Barra comprar ropa Mirá Barra comprar skins Skins de hombre Y eso que soy mujer El tema de los negocios A mí me gusta un montón A ver es algo muy normal En la GM De rol medio Es algo súper normal Eh no tanto En la GM De rol bajo Pero Está muy bien la verdad Ah pues Y esto Un estacionamiento Re copado Ok Un banco Supongo ¿Qué es esto? Ah es un supermercado Pero esto no es Un supermercado Más que un supermercado Es una Es un mall ¿No? Pero bueno gente Me parece que viven acá El video por acá Espero que se haya encantado Me acuerdo de dar cuenta Que me puse en animación Esta de combinar Medio rara Pero nada Espero que estés encantado La verdad El video El servidor tiene Buena pinta Al parecer Tiene la GM De un player Y la GM De un player La verdad Que está bastante Bastante copada Así que nada Espero que estés encantado El video Les recuerdo Les recuerdo Que el servidor Funciona para ZAMP 0.3.DL Así que si intentan Entrar con ZAMP 0.3.7 Común En el que lo somos todos No va a funcionar Tienen que utilizar La opción DL Que es básicamente ZAMP normal Pero es mejor Porque podés Utilizar lo que es La descarga de datos Espero que estés encantado Este video Y nos vemos El siguiente